Es tiempo de cambiar el horizonte, es hora de escribir otro mañana Es tuya la esperanza por el cambio, no podemos demorarnos, levantemos Arequipa Sube, sube, rondón, sigue subiendo, este 7 de octubre, marcaremos las casitas Sube, sube, rondón, sigue subiendo, hoy el pueblo necesita, cero corrupción en el gobierno Sube, sube, rondón, sigue subiendo, este 7 de octubre, marcaremos las casitas Sube, sube, rondón, sigue subiendo, hoy el pueblo necesita, cero corrupción en el gobierno